Hola muchachos, bienvenidos a un video más. En Colombia se acostumbra mucho en estas fechas a hacer diferentes comidas, entre ellas están los tamales, lechonas, pavos y perniles de cerdo. En esta ocasión vamos a visitar un sitio donde vamos a encontrar perniles de cerdo, pavos rellenos y demás cosas por este estilo. De esta clase de pavos se encuentran muchas variedades, las más conocidas son aquellos que son rellenos, son embutidos simplemente, los cuales pues llevan diferentes cositas por dentro, inclusive algunos vienen un poco harinosos y hay otros que son pues carnes más prensadas, más premium, que obviamente pues son mucho mucho más ricas. Así que muchachos, en el video de hoy les voy a mostrar este sitio, así que sin nada más que decir, vamos a ver con qué nos encontramos. Para esta ocasión obviamente me voy a traer mi pinta navideña, mi hermosa y bella camisa que me regaló mi mamá para el 7 de velitas. Bueno muchachos, pues este sitio está ubicado en el Ron Boy de la Carrera 50, o más conocido el Ron Boy de la 50, aquí en la ciudad de Bogotá. Aquí encontramos pues, aparte de estos negocios, se encuentran muchos talleres, así que muchachos, vamos a ir primero a averiguar desde qué precios en adelante se encuentran, qué calidad nos ofrecen, porque como ya les dije, hay dos calidades. Vamos a ver qué nos vamos encontrando y al final pues les diré qué nos decimos a comprar, porque como buenos colombianos, a dos días de navidad y aún no hemos comprado la cena navideña. Bueno, pues primero que todo estamos haciendo un reconocimiento del sitio, pues la verdad sí se encuentran bastantes tiendas, vamos a ver en cuáles nos permiten grabar, ya les estaré mostrando, nos permitieron grabar en este sitio, qué buen pernil, vamos a ir a probar el producto y ya les estaré comentando. Pernil de cordero ahumado, pernil de cerdo troceado potenciado con whisky borbon, pernil de cerdo con hueso tajado, también les ofrezco el pavo línea dorada, pernil de cerdo con lomo potenciado con whisky. ¿Qué es eso? Está bastante delicioso. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre este y este? Este viene pierna y lomo y este es solo pierna de cerdo. Es que, digamos, estoy investigando y dice uno que es prensado y otro tradicional, algo así. Sí, ¿qué pasa? El prensado tiene un proceso totalmente diferente, lo cual de pronto lo pueden conseguir, un poco más económico en el medio. Ok. Como se dan cuenta, 100% calde nuestros productos. Sí, eso es algo muy importante porque hay muchos que pues saben es harina, por decirlo así. Me encanta que lo prueben, comparen y tomen la mejor decisión. ¿Y en precios? Pernil de cerdo con lomo potenciado con whisky gordo, 32 mil pesos la liga. El artesanal, 33 mil pesos la liga. Pernil de cordero amado, 28 mil. Excelente precio. Y nuestro pavo línea dorado, 30 mil pesos la liga. Acabamos de salir del primer sitio y la verdad unas expectativas bastante altas. Así que será una dura competencia, así que ya nos vamos a dirigir a otro sitio a ver qué tal. Un dato importante por si de pronto se deciden venir a este sitio, tanto al lado de allá como a este costado, pues se vende el producto. Así que no es simplemente un costado de la acera como lo de las lechonas en el Restrepo, sino acá así en las dos aceras venden este producto. No está tan fácil el tema de los parqueaderos por aquí. Obviamente pues uno puede dejar el carrito ahí afuera de cada local, pero como nosotros venimos a grabar un video y no solamente vinimos a un local, se hace un poco difícil el buscar este parqueadero. Tal vez si haya y no lo encontramos, pero pues eso sí es un púntico negativo que tal vez tiene este sitio. Buenas, ¿a qué precio tiene el pavo? El pavito relleno lo tengo a 23 la libra. ¿23 la libra? ¿Es el tradicional? Sí, el que viene relleno de cornice, subas paco, sanar y abicho. A 23 la libra. ¿Y cordero tienes? Tengo cordero mixto con ternera, es ese de acá. ¿De dónde va? Vale 23. ¿De dónde va? ¿23 la libra, sí. ¿Y el jamón de cerdo? Y el pernil de cerdo es a 26. A 26. Vale, listo. Muchísimas gracias. Este es el pavito relleno. Ok. Este es a 25, le tengo unos holocaps de a 26. Le tengo pernil de cerdo a 33. Recorriendo un poco este sitio, nos hemos dado cuenta que sí, se encuentra una gran variedad de precios. Hay bastantes sitios, pero sinceramente el primer lugar que visitamos es que se llama Que Buen Pernil. Tanto a mis hermanos, porque por cierto, hoy no vengo solo, hoy vengo con mis dos hermanos a grabar este video. Y obviamente pues a comprar la cenita de navidad, nos pareció que el primer sitio, primero que todo, la atención, la calidad de los productos que nos ofrecieron y los precios, estaban muy muy acorde a nuestro presupuesto y muy muy rico. Así que vamos y seguimos mirando qué más nos ofrece este sitio. Mientras íbamos caminando, esto no tiene nada que ver con el video, pero miren este carro tan hermoso. Bueno muchachos, como les estaba contando, nos regresamos pues al primer sitio que visitamos. Vamos a ir pues a probar a ver qué más cosas deliciosas venden en este sitio. ¡Acompáñenme! Bueno, aquí estamos con... Ewan, mucho gusto, ¿cómo están? Vale, bien, bien. Bienvenidos. Les voy a contar, nosotros tenemos 30 años de experiencia acá en el sector fabricando pavos y perniles. Nosotros lo hacemos aún de manera artesanal. ¿Listo? ¿Qué productos manejamos nosotros? Tenemos pavo línea dorada, que es un producto súper delicioso, solo 100% pechuga de pavo. El único relleno que tiene es el relleno tradicional, que es hojas, pasas y huevos de codornizo. Es madurado en vino y acaramelado con finas hierbas y especias. ¿Listo? Tenemos el pernil de cordero que es ahumado, es un producto súper delicioso. Y tenemos el pernil de cerdo. ¿Listo? La idea es que por favor me acompañen, por favor sigan por acá para que prueben el producto. Bienvenidos. Les presento a Liliana, con muchísimo gusto. Hola. Y nos va a atender. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, gracias. Prueben por favor, regrese. Por favor. Me dices que este es, ¿cuál, perdón? Pernil de cerdo, pero tomo potenciado con whisky. ¿Qué es eso? ¿Qué sería este de acá? Esto. Está bastante delicioso. Por aquí entonces compramos un sándwich, es el sándwich de la casa, que tiene un precio de 22 mil pesos y trae las tres carnes que pues anteriormente les mostramos. Y una gaseosa. Nuestros sándwiches son especiales porque son artesanales. Tenemos los mejores ingredientes para darles el mejor producto. Pan artesanal, es un pan hecho con masa madre, tenemos varias opciones de pan, por ejemplo, tenemos pan artellano, tenemos pan de orégano, por ejemplo. Todos vienen con vegetales frescos seleccionados, que serían lechuga y tomate, queso tipo mozzarella y la carne que ustedes escojan. En este caso nosotros recomendamos siempre que sea el de la casa, que es el que viene con las tres tipos de carnes, que serían pavo, cordero y cerdo. Y siempre acompañado de una bebida refrescante. Esto sería lo que trae el sándwich, mira, trae su verdurita, su lechuga, su tomatico, su queso, sus tres carnes, pedazos bastante considerables, no son tan delgados. A ver, entonces vamos a probar. Este primer mordisco lo vamos a hacer sin salsitas y ya les voy a decir. Entonces vamos a morder por este ladito. Está muy, muy delicioso. Algo que no les mencioné es que el pan es artesanal, no es cualquier pan que compres en cualquier panadería ni nada. ¿Se le gustó? Mmm. Amorito. De pronto están preguntándose dónde queda este sitio. Está ubicado en la avenida Carrera 30, 16 con 43, en el barrio Ciudad Montes. Una manera muy fácil de llegar a este sitio es simplemente ubicándose en el semáforo de la 50 más hacia el sur, que sería ese que está allá. En el local número 4, que sería este acá, siempre está esta mesita. Aquí pueden llegar, obviamente, y aquí es donde pues degustamos este pan. Nosotros estamos ubicados acá, sobre la avenida Carrera 50, número 1643, durante la temporada de Navidad, que es desde el 7 de Belitas hasta el 31 de diciembre normalmente. El resto del año nos pueden ubicar a través de nuestras redes sociales o en nuestra fábrica que queda ubicada en la localidad de Kennedy, cerca, básicamente, a lo que es el Sao. Los horarios normalmente, en los días normales, estamos haciendo apertura a partir del mediodía hasta las 10 de la noche, pero estos días próximos a las fechas importantes, que sería el 24, por ejemplo, estamos abriendo a partir de las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Bueno muchachos, acabo de conseguir algo para ustedes, pues mañana 23 de diciembre, si se acercan a este sitio y muestran a la persona que está atendiendo, que son suscriptores del canal, que vieron el video, les van a respetar los mismos precios que están manejando en el listado que les voy a estar dejando por aquí en algún lado. A partir del 24, esos precios van a variar, ya no podrán acceder a estos precios que son muy buenos, así que los invito a que se acerquen mañana 23 de diciembre y compren acá, pues para que aprovechen un poco estos precios y así ahorrar un poco de dinerito. Bueno muchachos, pues ya hicimos las compras, por acá lo llevamos, fueron 5 libras y esto tuvo un costo de 150 mil pesos y llevamos entre pavo, línea dorada y cordero. Aproximadamente son como 37 porciones, así que pues siempre es bastantico el producto, obviamente pues uno lo puede mandar a tajar el grosor y la cantidad que quiera. Como les estaba comentando, no había parqueaderos en el sitio, pero gracias a Dios, por este sector trajan unos amigos, que están por acá, que tienen su propio taller, por si de pronto alguien tiene la necesidad, ¿qué es lo que hacen ustedes? Conro acá a mi compañero Wilmer, es especialista en... Tema de soldaduras mío. En tema de soldaduras y le hace unas protecciones a las computadoras de los vehículos. Ustedes saben que en Bogotá, ese tema es bastante inseguro, se están robando mucho las computadoras de los carros, así que es una buena opción, pues colocar este sistema y evitar un gasto mucho mayor. Y Juan, que es mi compañero acá, es especialista en... Todo lo que tiene que ver con inyección electrónica, sincronización y todo lo que necesiten sobre sensores para los vehículos. Les adelanto, en enero vamos a venir a hacer un videito acá, trabajando un día como mecánico, a ver cómo los va, a ver si de pronto Juan me contrata, uno nunca sabe, o si de pronto Wilmer me contrata a auxiliar, tampoco sabemos eso. Bueno muchachos, aquí culmina esta aventura, aquí termina esta compra de esta cena navideña, espero les haya gustado el video, por favor no olviden compartir, suscribirse, que en verdad me ayudó un montonazo, nos vemos en un próximo video, ¡Adiós!